9 de noviembre del 2018, el ministro Ábalos recoge el guante de las grandes constructoras y afirma que hay que buscar una fórmula para el mantenimiento de estas vías, abriendo la puerta al pago por el uso de autovías. 9 de noviembre del 2018, incluye una pandemia. 23 de noviembre del 2020, Ábalos resucita el pago por el uso de carreteras del Estado. Segunda ocasión. Tercera ocasión. 5 de mayo de 2021, el Gobierno planea extender el peaje a todas las carreteras, tanto estatales como regionales. Esta es la diferencia entre un globo sonda, que se lanza para buscar un consenso, para abrir un diálogo, y una estrategia deliberada de plantear sistemáticamente, desde el comienzo de su toma de posesión, la extensión de los peajes al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras españoles. Eso es lo que ha estado planteando el ministro Ábalos. Plantear y señalar que los efectos se van a producir por igual al conjunto de personas, a los que tienen mucho dinero y a los que tienen pocas rentas, y que se va a extender por igual a todos los territorios, como si no hubiese una discriminación, se decía antes, insular, de los territorios que son periféricos y que cuesta más hacer llegar los productos al centro de la península a llegar a los centros económicos. Y, por lo tanto, mantener la competitividad no se puede tratar igual a territorios que están en situaciones completamente dispares. Y, por lo tanto, la afectación no va a ser equilibrada. No puede ser equilibrada una propuesta como la similar, que, repito, 16 países en Europa, 17 tienen peajes, 16 tienen todas las vías gratuitas, según salía publicado en prensa este fin de semana, y que tiene, de alguna manera, el debate sobre quién paga las deudas de la crisis y si esas deudas se pagan con los que más han ganado durante la pandemia o se pagan en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, por eso vamos a apoyar esta iniciativa, porque creemos que es necesario dejar bien claro que en Asturias no se pone ni un peaje más. Esta es la tabla de peajes, de vencimiento de las concisiones de peajes actualmente. Nos encontramos con muchas de ellas rescatadas, incluidas las radiales de Madrid, muchas que van a acabar la concesión en los próximos años, 2021, 4 en 2021, 2024, 2026, y unas pocas que van a seguir teniendo un peaje vergonzoso, un peaje vergonzoso, en el caso de Asturias, hasta el 17 de octubre del año 2050. El 17 de octubre del año 2050, mientras se rescataban autopistas en este país, precisamente de los territorios que no son periféricos, los que más fácil resulta producir, más fácil resulta atraer empresas de Asturias y más fácil resulta atraer a jóvenes que van a trabajar en esos centros económicos. Por lo tanto, algo hay que hacer. La enmienda que presentábamos hoy, que parece que no se va a aceptar, iba en la línea de que tenemos que no resignarnos a tener un peaje en Asturias hasta el año 2050. Porque parece como que ya no se puede hacer nada y que tenemos que aguantar 30 años más de concesión de una obra que se amplió, y hay que decirlo, se amplió por Álvarez Cascos, que luego fundó foro por el Partido Popular, el PSOE que prometió retirarla y luego la mantuvo, pero que se amplió, y esto es lo que salía publicado en prensa, a cambio de suprimir tramos de peaje en Galicia. Eso fue la justificación de la concesión. Y cuando nosotros pedimos la documentación legal y dijimos cuál es el interés general que ha justificado esta concesión, no había ningún interés general. Es que no había ningún interés general más que el de la propia concesionaria de ampliar hasta el 2050 la concesión. Con lo cual, no es asumible que le demos 3.200 millones de euros a costa de los bolsillos de los asturianos a esta concesionaria hasta el año 2050. No es asumible y, por lo tanto, que es lo que creemos que hay que hacer. Bueno, hay que hacer un frente jurídico de poner a todos los abogados del Estado, a todos los abogados de la comunidad autónoma para buscar cualquier forma de suprimir el peaje de salinos en 2050, cualquier forma de realizar las auditorías económicas y plantear cuál es en realidad lo que se debe y quién debe a quién. Eso es lo que tendría que estar haciendo toda la Administración, caminar en esa dirección y no resignarnos a que en Asturias se sigan poniendo peajes y tengamos que seguir aguantando propuestas como la vergonzosa propuesta de Ávalos que perjudica a los de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!